Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿se acuerdan que el otro día les mostramos todas las calabazas que habíamos sacado? Eran 22, todavía tenemos más en la planta. El tema es que por más que uno regale calabazas y demás, van a sobrar un montón. Ustedes pueden mantenerlas así como están, con encabito, y van a durar dos o tres meses, las pueden mantener así. Para mantenerlas enteras, tienen que ubicarlas en un lugar fresco y que estén, no así como están estas, sino que estén ventiladas entre calabaza y calabaza, que no estén apoyadas unas contra otras. Pero también lo que se puede hacer es frizarlas, y hay dos maneras de frizarlas, mantenerlas congeladas. Lo que hacemos es pelarla, la calabaza, la vamos a pelar, y la podemos cortar o en rodajas, ya pelada, o la podemos cortar en cubos. Cubitos chiquititos como para poder, uno los de friza, lo pone para hacer una sopa, para hacer un puré, bueno, lo que quiera usar en un guiso, lo que uno lo quiera usar. Lo que se hace primero es ponerlas separaditas, distribuidas separaditas, nosotros acá solo hicimos estas, las hicimos con cáscara, pero bueno, las cortamos en rodajas, estas con la cáscara, y primero se ponen a frizar separadas en una fuente, en lo que ustedes tengan, para que no queden pegadas. Una vez que están congeladas, así las pueden poner en una bolsa y guardarlas todas juntas. Con esto se pueden hacer las calabacitas al horno, que quedan tan ricas, latinadas, o bueno, lo que ustedes quieran. Bueno, espero que les sirvan estos consejos. Bueno, así es como les decía que las vamos a frizar primero. Las ponemos separaditas, un poquito que se toquen no pasa nada porque se puede despegar fácil. Las dejamos un ratito y cuando están congeladas ya sí las podemos poner en una bolsa. Y otra cosita, que si les gusta la calabaza que les dio la planta, lo que pueden hacer cuando la pelan es separar las semillas, como ya habíamos explicado en otros videos, para tener calabaza en la próxima época de siembra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!